... Bueno, nada, es un pleno extraordinario en el que definitivamente se ha aprobado la proposición... ...para aceptar la delegación de competencias del Parque Empresario de Santana... ...yo creo que es un paso hacia adelante, un hito histórico... ...el que podamos a partir de ahora gestionar ese parque... ...y vamos a empezar a ver resultados. Claro, efectivamente, hoy día podríamos hablar de resultados a medio plazo, a corto plazo, a largo plazo... ...pero yo creo que los ciudadanos no están para que les hablemos de largo plazo... ...creo que están para que les hablemos de corto y medio... ...y vamos a intentar que a corto y medio empiecen a ver resultados. Agradezco a los grupos que han apoyado esta iniciativa, me asombra los grupos que se han abstenido... ...y me asombra, sencillamente porque estén de acuerdo o no estén de acuerdo... ...con las condiciones, que eso por supuesto queda a su arbitrio... ...lo que nos es difícil entender es que alguien no apueste por un cambio... ...seguro que va a ser a mejor, lo que no podíamos permitirnos es seguir... ...en la situación que estábamos hasta ahora mismo. Esa situación no era de recibo, creo que era muy importante cambiar la dinámica... ...y la dinámica se cambió el día que el presidente de la Junta de Andalucía... ...apareció en esta ciudad y nos dijo, os voy a dar la gestión del Parque Santana... ...como lleváis diez años pidiendo, os lo voy a dotar con seis millones de euros... ...para que acometáis las adecuaciones y las remodelaciones... ...y os voy a dar cinco millones de euros para que captéis empresas. Eso no lo ha hecho nadie desde que se cerró Santana... ...y creo que en un tiempo récord tenemos encima de la mesa la cesión del parque... ...tenemos en discusión, en debate y vamos a ver prontísimo cómo llega esa financiación... ...y creo vuelvo a insistir, nadie lo había hecho, todos lo habían demandado... ...y me resulta muy difícil entender que haya alguien que pueda decir... ...no, esto no me gusta, no, es que estas condiciones... ...bueno, sobre las condiciones podremos discutir... ...pero nos han dado un parque empresarial con coste cero para el ayuntamiento... ...por mucho que algunos intenten nublar la realidad... ...la realidad es que es coste cero para este ayuntamiento... ...nos pagan todos los gastos de mantenimiento de ese parque empresarial... ...nos dan dinero para remodelarlo y nos dan dinero para gastar empresas... ...nunca en la mente de ninguno de los miembros de esta corporación... ...hubiera estado unas condiciones tan maravillosas como estas... ...y de verdad, todo es mejorable... ...pero creo que lo que tenemos encima de la mesa es un proyecto ilusionante... ...para todos los linarenses, vamos a ponernos a trabajar... ...y yo lo tengo clarísimo, si cuando pase el tiempo no tenemos realidades... ...nos lo podrán demandar, pero hay mucha gente... ...que durante muchos años ha reivindicado esto... ...y hoy tendrían que estar aplaudiendo una realidad... ...que es que el parque empresarial Santana está en manos de los linarenses... ...y este ayuntamiento lo va a gestionar de la mejor forma posible... ...para la implantación de empresas, porque es un parque... ...con muchísimas ventajas, suelo industrial puro y duro... ...una vía de tren que conecta con el ramal central... ...financiación para remodelarlo, una playa de vías... ...yo no sé realmente qué más queremos... ...qué más queremos para que nos cedan... ...para que nos den la gestión de este parque... ...creo que hoy todos debemos de congratularnos... ...y todos debemos aplaudir la aprobación de esta proposición. Gracias. 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 Gracias.